Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Huawei P10 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo en la lista pulsamos la última opción Sistema. Luego después de eso pulsamos Fecha y Hora, la quinta opción de la lista, y desactivamos esta opción aquí arriba para poder cambiar fecha y hora. Vamos por orden entonces aquí, al pulsar Establecer Fecha, seleccionamos una fecha concreta y pulsamos luego Aceptar. Podemos cambiar también Hora, en este caso pasa lo mismo, pulsamos Aceptar, y aquí podemos cambiar, además de eso, Zona Horaria. Entonces desactivamos esta opción, pulsamos aquí, seleccionamos por ejemplo Aden, da igual, y ahí está, después de eso los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video, te interesa un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!